Bienvenido seas querido suscriptor con la información más reciente de nuestro gran ídolo kazajo Dimash Kudaibergen. Como ya te diste cuenta Dear, hay demasiada información de Dimash que se está moviendo en las últimas horas. Todo esto debido a la pelea que se llevará a cabo entre el Canelo Álvarez y Golovkin, en la cual Dimash fue invitado para cantar el himno nacional de Kazajistán. Así que este video que ahora mismo ves, fue compartido por Dimash en su cuenta de Instagram, donde se le ve ensayando preparándose para la noche del sábado. Gracias a este video podemos ver varias cosas. La primera es que, vemos a Dimash con Carolina Ross, quien es una joven cantante mexicana, la cual se hizo viral y famosa en México por algunos covers que realizaba a través de YouTube. Por otro lado, Dimash menciona que Golovkin puede ganar y que a pesar de eso, ama a sus fanáticos de México. Por parte de Canelo, acaba de revelar que el cantante que lo acompañará en su entrada será Alejandro Fernández. Así que esto quiere decir que muy posiblemente Dimash escuchará el mariachi mexicano por primera vez en vivo. Esto me pone muy feliz porque si ponemos atención, Dimash cada vez más está acercando a la cultura mexicana, la cultura latina. Y por último, aclaro que esto es una mera especulación, pero vemos a Dimash haciendo sus clásicos movimientos como si se tratase de otra canción. ¿Será acaso que Dimash no solamente cantará el himno nacional de Kazajistán? En fin, dears, díganme qué piensan sobre todo lo que les mencioné en este video. Y por último, para todos los dears que han preguntado cómo seguir la transmisión de esta pelea, solo necesitan descargar la aplicación de Azteca Deportes en su celular. La transmisión comenzará a las TPM, Hora del Centro de México. Muy bien, esto fue todo por el día de hoy querido suscriptor, te mando un gran saludo, prepárate y nos vemos en la próxima. Adiós.